¡Suscríbete al canal! 5 jugadores, 60 a 90 minutos de juego y de 14 años en adelante. Y a darle, que seguramente ya le surge jugar. Ok, ya tenemos aquí en mesa nuestro juego de Apiari. Pero antes de comenzar que con la ronda, el turno, que cómo se juega, que las reglas y demás, déjenme platicarles un poquito de qué va este juego. Apiari nos presenta un mundo fantástico donde las abejas evolucionaron tanto que son las únicas que sobrevivieron, están fuera del espacio e intentan mejorar aún más su civilización. En este juego buscaremos ser la facción con el mejor crecimiento en el espacio como sea posible. Con una mecánica de colocación de trabajadores con un pequeño twist que ya les iré platicando a lo largo de la explicación. El objetivo del juego es hacer la mayor cantidad de puntos de victoria hasta que se detone el fin del juego. Dicho esto, ahora sí, vámonos con la preparación. Dependiendo la cantidad de jugadores vamos a elegir una de las dos caras, ya sea de 1 a 3 jugadores o de 4 a 5. Esta preparación que estoy haciendo es para 1 a 3 jugadores. Como pueden ver el tablero se divide en distintas secciones que ya les estaré explicando a detalle más adelante. Mientras tanto les explico de los componentes que hay que preparar. Primero tomamos todos los tokens de exploración, los revolvemos todos y sacamos al azar tantos como para llenar estos cubitos en el área de exploración. Los ponemos boca arriba, ponemos la nave de la reina en esta posición y listo. Vamos a revolver todas las losetas de color verde que son las de granjas, las losetas azules que son las de reclutamiento y las rojas que son de desarrollo. Y vamos a destapar 3 colocándolas en la ubicación de advance. Luego vamos a revolver todas las losetas de panal y vamos a tomar 6 al azar y las vamos a colocar boca arriba en estas ubicaciones. De la misma manera vamos a seleccionar 2 de las losetas de danza al azar y las vamos a colocar en el área de convert junto con los tokens de danza boca abajo después de haberlos revuelto. Por último colocamos las tarjetas de semilla en su ubicación correspondiente que es el área de research. Y fuera del tablero vamos a colocar los distintos recursos que vamos a estar utilizando en el juego. Así como un espacio para los frames y listo. Ahora les platico acerca de la preparación de cada jugador. Cada jugador va a recibir un tablero de colmena así como una facción al azar. Para primeros juegos se recomienda que se utilicen las facciones que tienen una estrellita como esta de aquí que se llama Ana. Y se va a colocar justo encima de donde viene faction tile y starting tile en esa posición va. Asimismo va a recibir un docking mat que es este cuadrito de aquí con su respectivo color, sus 7 tokens de invernación así como 3 cubitos marcadores de color rojo. Como lo aprecian. Y sus respectivos trabajadores del color que haya elegido. Dependiendo de cada facción van a tomar los recursos y trabajadores con el nivel correspondiente de iniciación. Por ejemplo en este caso recibiría un recurso de agua y además un recurso de polen. Y comenzaría con 3 trabajadores, uno en nivel 2 y dos en nivel 1. Mismos que colocaría en su tablero de trabajadores activos. Asimismo el juego recomienda dejar un espacio vacío a un lado del docking mat para poder colocar los trabajadores que no estén activos en ese momento. Digamos que es una reserva personal de trabajadores. Los otros 2 marcadores restantes de su color, uno de ellos lo colocaría en el score track y el otro lo dejaría para el track de favores de la reina. Que es este de aquí abajo. El juego de Apiari se basa en dos acciones principales. Colocar y recoger trabajadores. En la acción de colocar vamos a poder tomar uno de los trabajadores activos para poderlo colocar en alguna de las ubicaciones disponibles. Cada trabajador va a tener un nivel que va del 1 al 4. Y dependiendo de ciertas situaciones del juego es que van a poder sacar provecho o les va a perjudicar ese nivel que tenga cada trabajador. A lo largo del tablero las ubicaciones disponibles van a estar marcadas con estos símbolos que se encuentran en cada una de las ubicaciones. Algunos de ellos te piden cierto nivel de trabajador para poder colocar trabajadores en esa zona. Otros de ellos te permiten alcanzar cierto nivel de trabajador para tener acceso a ciertos componentes en el juego. Además cada que coloques un trabajador de nivel 4 podrás aprovecharte del bonus que otorga en cada una de las ubicaciones. Por ejemplo esta de aquí te da 3 puntos de victoria. Como lo mencionaba basta con elegir uno de los trabajadores disponibles para colocarlo en alguna de las posiciones disponibles. Por ejemplo aquí. Una de las mecánicas que ofrece el juego es empujar a otro trabajador. Ese evento se da cuando hay algún trabajador ya ocupando una ubicación y algún otro lo empuja sacándolo de la posición y colocándose él para poderla ejecutar. Cuando se empuja un trabajador sucederían las siguientes cosas que van a depender del nivel de trabajador. El jugador que le empujaron al trabajador tendría de dos opas. Incrementar en uno el valor del trabajador y colocarlo como disponible nuevamente en esta sección de su tablero. O mantenerlo en el mismo nivel en el que se empujó y mandarlo a el área de aterrizaje. Para posteriormente cobrar los ingresos que ya les platicaré más adelante. Eso es para los trabajadores nivel 1, 2 y 3. Pero qué pasa si me empujan un trabajador que es nivel 4. Si es un trabajador de nivel 4 inmediatamente ese trabajador debe hibernar. ¿Y qué significa esto? Que el trabajador que estamos empujando quedaría descartado y posteriormente tomaríamos uno de nuestros tokens de hibernación y lo colocaríamos en la cámara de hibernación que se encuentra en esta área de acá. Que ya les explicaré más adelante. Ahora hablemos de la segunda acción, recoger trabajadores. Cuando decidimos elegir la opción recoger trabajadores, esto significa que yo voy a poder recoger todos mis trabajadores que se encuentren en el tablero y en el área de aterrizaje de mi tablero. Y dependiendo el nivel de cada trabajador que recojamos vamos a tomar acción. Si nuestros trabajadores que recogemos son de nivel 1, 2 o 3 vamos a poder incrementar en 1 su nivel y colocarlos en el tablero como disponibles. Además vamos a poder recolectar ingresos de nuestras granjas que son estas losetitas de por acá una vez que las hayamos construido. Igual que cuando nos empujan, si nuestros trabajadores son de nivel 4 inmediatamente tendrían que hibernar. Por lo tanto tendríamos que colocar uno de nuestros tokens de hibernación nuevamente en la cámara de hibernación. En la cámara de hibernación, dependiendo de donde coloquemos nuestro token, vamos a ganar esta recompensa. Por ejemplo, si colocamos aquí nos llevaríamos una miel. Al final, quienes tengan más tokens de hibernación en cada una de las secciones se llevarán los puntos de victoria correspondientes. Una vez explicadas las dos acciones principales, vámonos a las acciones disponibles en el tablero. Explorar. Cuando colocamos un trabajador en esta sección de aquí, dependiendo del nivel del trabajador vamos a poder movernos esa cantidad de espacios con la nave de la vejera. Esta nos va a permitir ganar algunos recursos que ya están disponibles y explorar un nuevo planeta. Por ejemplo, este trabajador me permitiría moverme un espacio de manera adyacente, por ejemplo esta ubicación, lo que me daría una fibra de recurso. Y me permitiría tomar una de las losetas disponibles, de preferencia la que está más arriba, destaparla. Ese planeta normalmente viene con uno, dos o hasta tres espacios. Y los espacios pueden tener recurso o pueden no tener recurso. En este caso no tienen recurso, lo que me permitiría obtener un recurso el que yo quisiera. Claro, un recurso básico. Por ejemplo, en este caso si yo decido polen, tendría que colocar un polen en esa posición y ganaría un polen a mi reserva. En un siguiente turno el próximo jugador que visite este planeta elegiría el siguiente recurso. Finalmente, el token de exploración que haya ganado lo pondría en mi tablero de jugador en esta posición, porque posteriormente los van a necesitar o sirven para algunas recompensas de algunas losetas. Como dato extra, la abeja reina solo se puede mover de manera adyacente y debe determinar su movimiento en un planeta diferente al que inicio. Ahora vámonos con Advance. Esta ubicación de mejora sirve tal cual para mejorar nuestra colmena, que es esta de por acá. Cuando coloquemos un trabajador en esta posición, vamos a poder hacer una suma del primer trabajador que colocamos con el segundo que se encuentra disponible. Si no hay un segundo trabajador, entonces sumaremos un 1, dándonos un resultado aquí de 2. Eso va a determinar hasta qué columna de losetas puedo comprar. El costo de compra de estas losetas viene enmarcada en ellas mismas. Por ejemplo, esta loseta de granja la puedo comprar pagando una fibra y me otorgaría al final del juego un punto de victoria. Me da un par de espacios de almacén para dos eras y me permitiría recolectar en la etapa de recolección que ya les explicaré en su momento, un punto de victoria. Una vez que hayan comprado una loseta, podrían colocarlo en alguna posición de su colmena, siempre y cuando se encuentre adyacente a alguna de las losetas que ya tengan puestas. Por ejemplo, en este caso podría colocarlo aquí, 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 pero no aquí. Si la ubicación donde colocan la loseta tiene algún beneficio, recurso o alguna acción determinada, podrían cobrarla de inmediato. Luego tenemos crecer. Esta parte de aquí que se llama Grow o Crecer. En esta sección vamos a poder crecer nuestra colmena o nuestros trabajadores. Dependiendo del nivel del trabajador que coloquemos en esta sección, vamos a poder ejecutar cierta combinación de acciones que se encuentran en esta cajita gris que está aquí. Por ejemplo, si colocamos uno de nivel 3, como es este caso, podríamos gastar una fuerza más un polen por tomar un trabajador de la reserva y volverlo activo en nivel 1. Es decir, esa es la manera de cómo obtienen trabajadores de regreso. Podría utilizar esos dos de fuerza que me quedan disponibles más dos recursos, cualquiera que sean, por un frame, que es estos que están por acá. Estos frames nos permiten expandir nuestra colmena y por cada uno de ellos que llenemos nos va a dar 8 puntos de victoria al final del juego. En esta misma sección, pero un poquito más abajo, tenemos la sección de Research que tiene que ver con las tarjetas de semilla. Dependiendo del nivel de ese trabajador, tomaremos esa cantidad de cartas. Es decir, si ponemos uno de nivel 4, tomaremos 4 cartas, 3 cartas, etc. Y podríamos quedarnos con una de ellas, descartando las demás. Por cierto, acerca de las cartas de SID, les comento, estas cartas de SID se pueden utilizar inmediatamente antes o después de la acción de colocación o de recoger trabajadores. Y estas cartas las pueden utilizar de tres formas distintas. La primera es ejecutando la acción que venga marcada en la parte de arriba. O si colocaron un trabajador de nivel 4 en la acción de Research, podrían plantarla, lo que les daría puntos de victoria al final del juego por ciertas situaciones. Y finalmente, podrían cambiar esta tarjeta por cualquier recurso básico. Nos vengamos a esta sección de por acá, que es la sección de Convertir. En esta sección, dependiendo del trabajador que coloquemos, nos va a permitir ejecutar ese número de conversiones disponibles. Por ejemplo, podemos cambiar una tarjeta de semilla por otra de semilla, un recurso cualquiera por otro recurso cualquiera, una fibra y un polen por una cera o dos polens y un agua por una miel. Como beneficio extra, si colocan un trabajador de nivel 4 en esta sección, les permitiría enseñar una danza si es que no han sido enseñadas aún. Para enseñar una danza, básicamente, se sacan dos tokens y se colocan en esta posición. Y esto nos permitiría un nuevo intercambio. En este caso, una cera y una tarjeta de semilla por dos puntos de victoria y una tarjeta de semilla. Si yo decido enseñar una danza, tendría que colocar mi cubito marcador que me queda en esta ubicación, dando como referencia a que tú fuiste el maestro de esta danza. Por cada jugador que ejecute esta acción, tú ganarías un favor de la reina. Luego tenemos otra sección más, que es la del panal, esta de aquí de esculpir o trabajar o elaborar, algo así. Que contiene estas losetas de aquí. Aquí es forzosamente colocar un trabajador de nivel 4. Y esta nos permitirá comprar una de las losetas de aquí. Estas losetas te dan puntos de victoria por ciertas situaciones o eventos que sucedan al final del juego. El costo de las losetas de panal tiene que ver con los recursos de miel. Y ya por último les platico de los dos tracks muy importantes, que es el track de puntos principal, que se encuentra alrededor de todo el tablero. Y también el track de los favores de la reina, que es este que está aquí abajo. Dependiendo en la posición donde termines en el juego, son los puntos de victoria que sumarías al final. Y se estarán preguntando cómo avanzo en el track de favores de la reina. Pues muy sencillo, como les dije, cada vez que usen una danza de las que hayan enseñado, ganarían un punto en este track. También, si encuentran tokens o este símbolo de coronita, por cada uno de ellos avanzan un punto en ese track. Y finalmente, por cada recurso que no puedan guardar al final del juego en su almacén, es decir, que tengan que descartarlo, avanzarían una posición. Como datos extra y muy importante, como ya se fueron dando cuenta, hay cinco tipos de recursos muy importantes en el juego. Que son el pole, que es este que está aquí, el amarillo. Tenemos también la fibra, que es el verde que está aquí. El agua, que es este otro que está aquí. A esos tres se les considera como los recursos básicos. Y también tenemos a los recursos especiales, que son la acera, que son estos tokens de por aquí. Y la miel, el recurso más importante del juego. Y para compartirles un poquito de las losetas, les comparto que hay cinco tipos que van a encontrar en el juego. Primero que nada, su loseta principal. Su loseta principal, que es la de iniciación, va a tener un efecto al final del juego. Te va a dar cierta cantidad de puntos por requisitos que cumplas. Por ejemplo, que tengas losetas verdes o azules cerca de la loseta principal, etc. Esta loseta puede ser mejorada en algún momento para que te dé más puntos de victoria. Como les platicaba hace un momento, también están las losetas de tipo granja, que son las de color verde. Estas te van a permitir ganar recursos o puntos de victoria o favores de la reina incluso a lo largo del juego. Luego tenemos las losetas azules, que son las de reclutamiento, que te van a dar ciertas habilidades por eventos o situaciones que sucedan en el juego. También tenemos las losetas de desarrollo, que son eventos que van a ser ejecutados en el momento que compres esta loseta. Y por último tenemos las losetas de panal, que te van a dar puntos de victoria al final del juego. Cada una de ellas viene marcado con un símbolo. Por ejemplo, las granjas de plantita, las azules, que son las de la abejita, que son las de reclutamiento, las de rayito, que son las de desarrollo. Y por último, las de panal, que son amarillas y tienen un panal como tal. Cabe mencionar que cada una de ellas se compra con distintos recursos. Las granjas con fibra y agua normalmente, las de reclutamiento con polen, las rojas con cera y las amarillas con miel. El juego continúa en múltiples turnos hasta que sucede una de las siguientes dos situaciones. Por ejemplo, si estamos en una partida de tres jugadores, si se llenan estas tres secciones, entonces se detona el fin del juego. O alguno de los jugadores coloca su último token de hibernación. En cualquiera de estas dos situaciones se procedería a la puntuación. Puntuando las cartas de semilla que hayan plantado. Sumando los puntos de cada loseta que hayan colocado en su colmena. Los puntos otorgados por sus losetas de panal. Si acaso llenaron todos los espacios de su colmena, al final les daría cierta cantidad de puntos, lo cual también sumaría. De la misma manera, los frames que hayan colocado, cada uno lleno daría puntos de victoria también. La habilidad de su facción. Y las secciones de mayoría de la cámara de hibernación. Por ejemplo, en este caso, primer lugar siete puntos, segundo lugar dos puntos. En caso de empate por mayoría, se dividen los puntos y se redondea hacia abajo. El que tenga la mayor cantidad de puntos, gana el juego. En caso de empate, gana el juego el que tenga más trabajadores activos en el tablero y en su tablero de jugador. Si el empate persiste, se comparte la victoria. Y listo, ya con esto podrían jugar sus partidas de Apiari. Un juego, la verdad, muy interesante. Me encantó, la verdad, en general. Me gustan mucho los juegos de colocación de trabajadores. Y este no es excepción. La verdad, ese twist que le mete con el nivel de los trabajadores me pareció excelente. Déjenme en los comentarios si les gustaría una review a detalle de este juego. Como nos gustan, ya saben, estaremos encantados de hacerla próximamente. Por último, este juego cuenta con una modalidad solitario. Que también se agradece bastante. Que si les gustaría que hiciéramos una partida en vivo o algo por el estilo, más adelante en el canal, déjenmelo en los comentarios y estaré encantado de hacerla. Espero que les haya gustado la explicación, el juego en sí. Y si hay alguna duda con alguna de las reglas que expliqué, pónganlo ahí en los comentarios. Ya que eso ayuda mucho, no solo a mí, a la comunidad. No olviden darle like al video si les gustó. Suscribirse para más contenido. Muchísimas gracias por haber visto este y otros tutoriales de su servidor. Nos vemos la próxima en otra edición de Ya lo compré. Y ahora qué. Hasta la próxima.